Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor. Reducción de términos semejantes. Solución de los numerales 1 a 3 del ejercicio 10. En el primer ejercicio, o en el primer numeral del ejercicio 10, nos dan 1, 2, 3 y 4 términos. Y hay que reducir los que sean semejantes. Aquí el primero y el segundo están escritos en términos de la A. Y esa A está con exponente 1. Entonces son semejantes. Lo mismo el segundo y el cuarto. Ambos tienen la letra B y el exponente de esa B es 1. Asociamos los que tienen la A y los que tienen la B. Esto es, agrupamos por clases. Estos dos se reducen a 13A porque los coeficientes 7 y 6 suman 13 y la parte literal es la A. Aquí, como ambos son negativos, se suman. O sea, se suma 9 con el 4, que da 13. Y el resultado, pues, se precede del signo común, que es menos. Menos 13, ¿qué? Menos 13B. Por último, suprimimos los paréntesis. Aplicando la ley de los signos, aquí queda 13A y más por menos da menos 13B. 13A menos 13B es la reducción de estos cuatro términos. En el segundo ejercicio tenemos A más B menos C menos B menos C más 2C menos A. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 términos. Algunos escritos con la A, el primero y el último. Otros, en B, el segundo y el cuarto. Y tres en C, el tercero, el quinto y el sexto. Vamos a agruparlos por clases. Aquí escribimos los que tienen la A, A menos A. Aquí los que están escritos en B, B menos B. Y aquí en esta tercera asociación los que están en C. Claro que aquí el tercero y el quinto los podemos reducir. Ambos son negativos, entonces los sumamos. Menos 1C menos 1C da menos 2C. Más 2C. Luego efectuamos las operaciones que hay dentro de cada uno de esos paréntesis. A menos A pues da 0, B menos B da 0 y menos 2C más 2C es igual a 0. Tenemos tres sumandos que son 0. Así que el total da 0. Así que la reducción de estos siete términos es igual a 0. En el ejercicio 10.3 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 términos. Este está escrito con la letra X. 5X más 20X. Estos dos términos de la Y. Y estos otros pues no tienen parte literal. Asociamos por clases. Aquí en la primera clase escribimos los que tengan la X, en la segunda los que tengan la Y y en esta los que no tengan parte literal. Luego efectuamos las operaciones aquí con los coeficientes 5 más 20 da 25. 25K, 25K, 25X. Aquí también los dos tienen el mismo signo, los sumamos, 9 más 1, 10. Pero como el signo negativo el resultado da menos 10. Por último suprimimos los paréntesis aplicando la ley de los signos. Nos da 25X más por menos menos 12Y más por menos menos 10. Así que 25X menos 12Y menos 10 es la expresión reducida de esta otra que tenía seis términos. Hemos concluido con la solución de estos tres ejercicios. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.